Amigas y amigos, muy buenas tardes, muy buenos días, perdón. Muy estimado doctor José Hernández Moreno, paisano, bienvenido. Astronauta de la NASA, la Administración Nacional de la Aeronáutica y el Espacio de los Estados Unidos. Distinguida señora de Hernández Moreno, bienvenida también. Embajador Carlos Pascual, embajador de los Estados Unidos de América en México. Doctor Enrique Villa, director general del Instituto Politécnico Nacional. Distinguidos integrantes del Presidium, colegas colaboradores del Gabinete, querida Margarita. Estimados especialistas, rectores, académicos que nos acompañan, queridos jóvenes, estudiantes mexicanos, amigas y amigos. A mucho orgullo y en nombre de todos los mexicanos, le doy la más cordial bienvenida al ingeniero, al doctor José Hernández. Y lo felicito por la muy exitosa misión que a los ojos del mundo acaba de completar y que dejó muy en alto el nombre de México. Todos nos sentimos muy honrados de su trayectoria, de lo que usted ha hecho, de lo que sigue haciendo por salir adelante. Y desde luego muy honrados también de tenerlo en nuestro país. Dentro de unos momentos iremos también a la piedad, por supuesto, ahí a darle alguna vueltita a la plaza, a ver si hay alguien por ahí. Y también estaremos en Tecuítaco, para recorrer la tierra donde es originario este gran personaje. El ingeniero Hernández Moreno, tal como él nos lo ha relatado, es orgullosamente hijo de padres michoacanos, miembro del equipo actual de astronautas de la NASA, la principal agencia espacial del mundo. Y la historia, la brillante historia de vida de José Hernández es y debe ser un ejemplo, no sólo para los mexicanos, sino también para americanos, en fin, para cualquier persona que se aprecie, tenga aprecio por la vida y por la realización personal. En especial debe ser un ejemplo para los jóvenes en nuestro país. Es una muestra de que con voluntad, con esfuerzo, con perseverancia, es posible llegar muy lejos y llegar muy alto. Y literalmente José ha llegado muy, muy alto, ha llegado a lo más alto que ha llegado cualquier ser humano, que es allá quién sabe cuántos miles de kilómetros fuera o de la superficie de la tierra. Yo siempre he creído como él que los límites nos los ponemos nosotros mismos y que cuando se tiene disciplina, cuando se tiene tenacidad, podemos llegar tan alto como queremos, como ha llegado él. Este es el caso de José Hernández, quien se atrevió a soñar, como él nos ha dicho hace un momento, a soñar, y a soñar muy alto con ser astronauta, con ser científico, y lo logró. Lo logró a pesar de las enormes limitaciones y carencias de sus padres, a pesar de ser, como por desgracia, cientos de miles de familias michoacanas y millones de familias mexicanas, familias migrantes que han luchado enormemente contra la adversidad para salir adelante y no sólo sobrevivir. Y él abrazó, como nos ha relatado desde joven, este sueño, se esforzó, estudió muy duro y gracias a su preparación logró hacer grandes aportaciones, importantes aportaciones a la ciencia y a la tecnología, con lo cual le permitió ser parte de este selecto y muy reducido grupo de astronautas que pertenecen a la Agencia Espacial de la NASA. Este esfuerzo lo ha convertido en un símbolo, en un símbolo de talento, en un símbolo también del enorme potencial que hay en los mexicanos. El doctor José Hernández Moreno es hijo de padres campesinos, agricultores, cosechadores y de campesinos, no por cierto los tradicionales dueños de grandes tierras en cuyo nombre luego se hacen muchas cosas, sino de campesinos, jornaleros, agrícolas que trabajan de sol a sol para salir adelante. Y la suya, como muchas otras familias mexicanas, michoacanas en particular, se vieron en la necesidad de emigrar a los Estados Unidos en busca de un futuro mejor para sus hijos. Don Salvador Hernández, doña Julia Moreno, padres de José, nos han relatado y él mismo relata cómo fueron de difíciles esos años, que él les ayudaba los fines de semana, fuera de horas de clase, en vacaciones, todo el verano, como nos ha dicho, siete días a la semana, en la recolección, en la cosecha, en la pizca. Y que le decía a don Salvador, a su hijo José, a todos y cada uno de sus hijos, si no estudias, siempre vas a trabajar recogiendo fruta. Y estaba ahí, como él nos ha relatado, pegado con ellos, incluso aún a pesar de las limitaciones propias de no haber tenido la oportunidad de estudiar, él sí le dio la oportunidad a sus hijos y estuvo ahí con él, yo me imagino pues ahí en alguna mesa donde comían, en algún lugar de la casa, dándole todos los días a la escuela y a las tareas. Y José nunca dejó de estudiar. A mí a veces me duele tanto cuando se detienen algunas clases en nuestro país o se evitan o de alguna manera se busca a veces cómo no cumplir con la posibilidad de estudiar, cuando en realidad lo que hace la diferencia en la vida de los seres humanos es lo contrario. Es cómo estudiar más, es cómo aprender más, es cómo avanzar más, es cómo tener más clases y no menos, es cómo tener mejores clases y no condiciones más relajadas para hacer frente a esta responsabilidad. Ese consejo sabio de su padre, el de estudiar, es un consejo sabio que la vida y el testimonio de José nos da a todos, los niños y jóvenes mexicanos y a los adultos también, que tenemos la responsabilidad en causar a las futuras generaciones de mexicanos por la vía del estudio. Y por más que se tengan que enfrentar condiciones adversas, como las que por desgracia siguen viviendo millones y millones de mexicanos, siempre debe abrazarse un sueño y trabajar intensamente para lograrlo. El éxito en la trayectoria de José Hernández Moreno nos deja varias enseñanzas. La primera, que sin preparación, sin una educación que nos dé las herramientas adecuadas, difícilmente podremos alcanzar nuestras metas. Por eso también, hoy, y más que nunca hoy, como sociedad y como gobierno, debemos hacer un esfuerzo extraordinario para garantizar el acceso a una educación de calidad para todos los mexicanos. Y en particular, debemos poner énfasis en la educación científica y tecnológica entre los niños y los jóvenes. Debemos despertar la pasión por el conocimiento científico, que es clave para la formación de los científicos y para la consolidación de nuestra ciencia en el país. Por eso también, en el gobierno federal, estamos avanzando hacia la transformación del sistema de educación básica, media y superior, para elevar la calidad, que este es el principal reto que tiene México ahora. Y además, estamos otorgando millones de becas a niños y jóvenes en todos los niveles educativos para evitar que, por falta de dinero o de recursos en su casa, tengan que dejar la escuela. También estamos promoviendo que puedan estudiar en las mejores escuelas y con los mejores maestros. Y por primera vez, en la historia moderna de México, los maestros que aspiran a tener una plaza docente, una plaza de maestro, pagada por el gobierno federal con los recursos de todos, tienen que hacer un concurso de oposición para que sea la mejor maestra o el mejor maestro la que dé clase en las escuelas. Otra enseñanza muy importante es que la ciencia y la tecnología son claves para el desarrollo y para el progreso de México. Por eso, en el programa especial de ciencia, tecnología e innovación, avanzamos poco a poco, pero con acciones muy concretas para fortalecer la educación superior, la investigación científica, tanto la básica como la aplicada, y el desarrollo tecnológico y la innovación. Y sé que falta más, muchísimo más en México. Ojalá este ánimo, este liderazgo que contagia el doctor Hernández lo podamos transmitir a todos los tomadores de decisiones en la vida nacional, en el ejecutivo y en el legislativo, en los estados y en los municipios, para reenfocar nuestras prioridades a la ciencia y la tecnología. Yo sé que hay muchos temas que siempre demandan el interés, la atención y la decisión, que por tradición se ponen en muchas cosas públicas, muchos temas que han sido tradicionalmente los que más llaman la atención de políticos o analistas o medios, pero el de la ciencia y tecnología verdaderamente es el que puede transformar al país. Por eso creo que debemos hacer cosas nuevas y diferentes de las que hemos hecho hasta ahora. Hoy, afortunadamente, México cuenta con más científicos y más investigadores. El Sistema Nacional de Investigadores registra 15 mil 500 científicos y tecnólogos, 15 por ciento más que en 2006. Tenemos casos, además, muy destacados, por ejemplo, en ciencias genómicas, en donde hemos puesto en operación la nueva sede del Laboratorio Nacional de Medicina Genómica o Genómica para la Biodiversidad y hemos presentado ya el mapa del genoma de los mexicanos. O en otras áreas, concretamente, la astrofísica, donde estamos construyendo, en cooperación con Estados Unidos, un gran telescopio milimétrico en la Sierra Negra de Puebla, que es el más grande radiotelescopio de su tipo. Actualmente, el Congreso analiza la creación de la agencia aeroespacial que ha impulsado tanto el ingeniero Hernández y otros destacados científicos. Y, mientras tanto, ya tiene un presupuesto de 122 millones de pesos, que es precisamente para colocarlos en proyectos asociados a lo que sería el objetivo de la propia agencia, o bien, a través de las dependencias ya establecidas, no detener la investigación científica en estas materias. Y también en México hemos impulsado en estos dos últimos años y de manera muy decidida la inversión científica y comercial en la industria agroespacial. Las principales empresas del mundo, Bombardier, por ejemplo, y otras se han establecido en México, en Chihuahua, en Querétaro, donde ya están produciendo cada vez más complejos, más importantes de la industria agroespacial, y estamos trabajando sin descanso para poder ver despegar desde el territorio mexicano un avión o un helicóptero plena e integralmente construido en el país. Estamos, además, invirtiendo fuertemente en la educación tecnológica de ingenieros directamente asociados a la industria agroespacial, a la industria electrónica o a la industria automotriz, para que puedan vincularse de inmediato al sector productivo, que también está creciendo en esta rama en el país. Yo estoy seguro de que apostar a la ciencia y a la tecnología, como también ha dicho José Hernández, es apostar por el progreso de la nación. Yo estoy seguro, estimado José, que el liderazgo y la admiración de millones de mexicanos hacia lo que has hecho y lo que haces va a ser un detonador del apego a la investigación científica y tecnológica y un impulsor de la toma de decisiones más aceleradas en ese sentido. Amigas y amigos, el 29 de agosto del 2009, cuando después de varios aplazamientos que nos llenaron de preocupación y de tensión a muchos, finalmente despegó el transbordador espacial Discovery, con destino a la Estación Espacial Internacional, a los mexicanos nos llenó de orgullo que uno de los nuestros, de nuestras raíces, fuera parte de la historia de la conquista del espacio. Además, no se trataba de un astronauta más, sino el ingeniero del vuelo y prácticamente el responsable de esta misión tan importante y que por lo que vimos en la cobertura noticiosa, en el contacto de Internet, que José Hernández tuvo en general con miles de cibernautas en el mundo, con los medios de comunicación, se convirtió además también en el animador y en el líder natural y el amigo de toda la tripulación, lo cual nos llenó también de gusto. Yo por eso quiero nuevamente felicitarlo a él, a José Hernández Moreno y a su familia, a su esposa, felicitarlo a él y a todos los mexicanos que pese a la adversidad se han abierto paso en Estados Unidos y en el mundo por salir adelante, felicitarlo a él y a todos los que diariamente con su trabajo, independientemente de que tengan un hombre reconocido o no, van marcando la diferencia en el futuro de nuestra nación. Gracias a usted, don José, gracias a ti, los mexicanos sabemos que si nos lo proponemos podemos llegar muy lejos y llegar muy alto y que con tu testimonio México también se proponga llegar lejos y llegar alto y yo estoy seguro que llegará. Enhorabuena y muchas felicidades.